Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo menea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo sanduquea ¿Quieres esta bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el misil? Dame más, dame más ¿Quieres el torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi taladro? ¿Te gusta mi taladro? Toma el torpedo, dame más, dame más Toma el misil, dame más, dame más Tómalo patómica, dame más, dame más ¿Quieres esta bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el misil? Dame más, dame más ¿Quieres el torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi taladro? ¿Te gusta mi taladro? ¿Quieres mi taladro? Dame más, dame más ¿Quieres el torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres el torpedo? Dame más, dame más Mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como lo sandunguea